¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de BeachBuddyRex Hoy les quiero mostrar como ustedes se pueden ganar muy fácilmente el automóvil Yavelin les voy a decir los mejores consejos para que ganen esta bestia de automóvil Y rápidamente les quiero decir amigos que este evento está demasiado insano Demasiado difícil, creo que es de los más difíciles del año ¿Saben por qué? Porque el automóvil tiene un manejo fatal Y aparte de eso las tablas de posiciones están demasiado insanas Porque todas las personas quieren conseguir este automóvil a como de lugar Así que si o si deben ver este video para que ustedes aseguren ese primer puesto amigos Porque en el segundo puesto no ganarán ni en el tercer puesto Deben quedar en la primera posición para que obtengan este pedazo de vehículo Que es muy bueno para los eventos de contrarreloj No entiendo por qué lo pusieron aquí Creo que lo pusieron en este evento amigos por el hecho de que BeachBuddyRex quería que el evento fuera más difícil Porque si lo hubieran puesto en un evento de contrarreloj Hubiera sido un evento muy fácil Entonces BeachBuddyRex lo hizo para que solo las personas que tienen mucho nivel en el videojuego lo ganen Para las personas que tienen demasiado talento o que han jugado demasiado este videojuego Y tienen mucha experiencia Quiero creer que para eso lo hizo BeachBuddyRex amigos Porque si el evento está demasiado insano No tanto por los rivales Sino que el automóvil cuesta controlarlo a la primera Por lo menos tienen que gastar unos 25 intentos o unos 20 intentos para controlarlo a la perfección Ya después de que ustedes casten a esos 20 intentos Van a sentir que el automóvil es un poco más controlable Pero también deben saber en que partes deben derrapar y en que partes no deben derrapar para ganar este evento amigos Lo primero que les debo decir es que hay unas zonas en las cuales uno comete el error de derrapar Y porque es un error de derrapar en algunas zonas Porque si ustedes derrapan en el automóvil hay veces que parece que le costara más girar En vez de girar más rápido como que le costara más girar en una zona amigos Así que deben ver este video completo Porque ustedes saben que al principio cometo muchísimos errores Al principio no estoy 100% concentrado Y eso hace que no haga tiempo insano o que recoja mucha moneda Así que les recomiendo que vean el video completo Porque entre más vean el video van a notar que los gameplays mejoran Y ustedes también van a mejorar igual que yo Y amigos para este evento les recomiendo que utilicen al Zipo Y que utilicen a Roxy Roller Son los mejores personajes para ganar este evento La Comandante Nova no sirve Y ustedes van a preguntar por qué no sirve Julio Yo les digo que no sirve amigos por el hecho de que mientras está en el aire Ese personaje no puede recoger monedas De nada les sirve que llegue un poco más lejos Si no puede recoger monedas Este evento consiste en recoger monedas No en llegar más lejos Si este evento consistiera en llegar más lejos Ganaría la persona que llegara hasta el último Chapo imposible Pero no amigos Gana la persona que recoge muchísimas monedas Y también puede llegar hasta el último Chappoint Al Chappoint más lejano Esos son los que ganan amigos Los que recogen casi todas las monedas del camino Que no dejan ninguna moneda en el camino Y aparte de eso saben utilizar el poder del personaje Saben dónde derrapar Y aparte de eso amigos Saben que necesitan llegar más lejos De cualquier manera Ya sea que un bot los empuje O con el poder sabiéndolo utilizar en el momento indicado También los va a poder hacer que lleguen un poquito más lejos Y bueno una indicación que les quiero decir amigos Es que por nada del mundo jueguen el evento en este momento Porque ahorita están las personas más insanas Las personas que son más tryhard Deben jugar este evento hasta el día de mañana amigos Mañana si ya pueden jugar el evento Porque tendrán un poquito más de posibilidades de ganar El poder del cipo les recomiendo que lo utilicen Ya para el final Cuando quede muy poco tiempo Exactamente cuando queden aproximadamente Entre 11 segundos o 10 segundos Ya les voy a mostrar dónde exactamente deben utilizar el poder del cipo Para que ganen este evento amigos Porque eso es lo que más quiero Que ustedes ganen este evento Porque yo sé que ustedes también han esperado muchísimo tiempo Por la llegada de este evento Que es un evento amigos Que todo el mundo quiere ganar Nadie quiere quedar en esa segunda posición Nadie quiere amigos Quedarse con las ganas de utilizar este automóvil Miren ve Aquí yo uso el poder del cipo Ya cuando quedan aproximadamente 10 segundos Este poder del cipo amigos Les debe aguantar hasta esta zona de aquí Les debe durar hasta esta parte de aquí Debe pasar por este checkpoint Y por lo menos hasta aquí Les debe durar el poder del cipo Para que les deje el suficiente invión O el suficiente impulso Como para que ustedes lleguen hasta este checkpoint Que van a ver a continuación amigos Este automóvil También puede llegar un poquito más lejos Si ustedes derrapan No es tanto como el rat rod Pero si puede amigos Avanzar aunque sea una milésima O un poquito de recorrido más Por eso que les digo que al final Derrapen aunque sea un poquito Y sienten que no van a llegar Si ustedes sienten que van a llegar muy fácilmente Por supuesto que Es mejor que no derrapen Que vayan derechito Pero si sienten la necesidad de derrapar Al final háganlo amigos Porque tal vez De esa manera pueden llegar Al último checkpoint Y como se fijaron Al principio No hay que derrapar En esta parte de aquí Si amigos Porque esta curva es muy cerrada Esta es necesario que derrapen Esta curva de aquí Y en esta parte de aquí Que viene a continuación También es necesario que derrapen Para que puedan controlar el giro Y para que puedan recoger Todas estas monedas Porque si ustedes no derrapan Ese giro es muy difícil de hacerlo Porque hay que tener Una precisión demasiado buena Y el derrape Nos ayuda a tener Una mejor precisión Al momento de pasar Por esas monedas amigos Y fíjense Aquí no derrapo Porque es una parte Muy derecha Una parte muy recta amigos No es necesario derrapar En esa zona de ahí Y aquí si derrapo Porque las monedas Están en demasiado zig zag Es un zig zag Muy pronunciado Muy fuerte Muy agresivo Entonces necesitaba Así o si derrapar Para hacer esa parte de ahí amigos Algo que también debes saber amigos Es que ustedes pueden pasar Por debajo de algunos automóviles Como el que están en pantalla Por debajo de los automóviles Que son más altos Que el automóvil Que ustedes llevan ¿Por qué se puede hacer? Porque si se fijan Este automóvil De la parte de adelante Es muy pequeño O muy bajito Eso permite que nosotros Podamos pasar Por debajo de los automóviles Que nosotros podamos levantarlo Porque si se fijan Nuestro automóvil Es como una rampa invertida amigos Entonces eso permite Que podamos suspender Los automóviles Que van delante de nosotros Pasando por detrás de ellos Y levantándolos Por las ruedas O por la parte de atrás También necesito decir amigos Que en este evento Los automóviles Que llevan los enemigos Son aleatorios Pero la forma En que salen esos enemigos No es aleatoria amigos Los enemigos salen siempre De la misma manera Siempre van a salir En el mismo minuto O en el mismo segundo Que ustedes pasaron Por esa parte Lo que también deben saber amigos Es que ustedes pueden cambiar La forma en que sale En los bots Como si ustedes van Muy despacio Los bots ya no les van a salir En la misma parte Van a salir O mucho más adelantados O mucho más atrasados Va a depender De que tan rápido Vayan ustedes Si llevan la misma velocidad Que yo llevo en el video Los bots Les van a estorbar a ustedes De la misma manera Que a mi me estorbaron Porque como les digo Siempre salen De la misma manera En la misma parte Pero si tú llevas Una velocidad considerable O parecida a la que llevo yo Si tú eres muy rápido Posiblemente los bots Te salgan mucho menos O en partes donde no te estorben Y si vas muy despacio Probablemente Si te estorben Y hasta demasiado Que te molesten En todas las partes Donde hay monedas Y también En este evento Necesitamos recoger Las monedas De la primera vuelta La segunda vuelta Y de la tercera vuelta Todas son necesarias Y hay que tratar De no dejar ninguna En el camino Porque todas son útiles amigos Recuerden que Para ganar este evento Necesitamos hacer Aproximadamente Más de 470 monedas O más de 480 monedas Esos son los récords Insanos que deben realizar Para asegurar Ese primer puesto Si ustedes Llegan a recoger 450 monedas Para abajo O menos O un poquito más Posiblemente Pierdan el evento Y el poder de reducir Oler amigos Recuerden Nunca lo utilicen En la primera vuelta Y nunca lo utilicen En la segunda vuelta Siempre debe ser utilizado Ya A comienzos De la tercera vuelta O a finales De la segunda vuelta Ya cuando se va a terminar La segunda vuelta Ya para lo último Deben utilizar El poder de roxil Y otro motivo Por el cual Yo utilizo El poder de roxil Oler nuevamente Para que ustedes También lo utilicen De esa forma Aquí no derrapo Vean muy bien Y si es posible Vean el video Varias veces Para que Ustedes también Hagan lo que yo hice Y que copien Todo el gameplay Exactamente Vean Aquí derrapo amigos Pero después Utilizo el poder de roxil Oler en esta parte Porque si se fijan No hay curvas cerradas Estas curvas Son abiertas Que se pueden realizar Sin necesidad de derrapar Observen Que no derrapo Para nada Porque no es necesario Amigo hacerlo En esta zona de aquí Esta zona es muy derecha Aquí también Podrían utilizar Poder de roxil Ustedes les gusta Utilizar a Rex Amigos Porque es una parte derecha Aquí para llegar A este checkpoint Es necesario derrapar En este caso No derrape Porque yo sentía Que el automóvil Podía llegar Sin necesidad de derrapar Pero si ustedes Sienten que el automóvil No llega Derrapen Les deseo muchísima suerte En este evento Amigos Ojalá que ganen Ojalá que obtengan Este pedazo de automóvil Nos vemos Hasta la próxima Que tengan una feliz noche Adiós amigos